hola hola qué tal muy bienvenidos al canal soy paul de indie gamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de primer toma de contacto como hemos estado haciendo de un tiempo para aquí en el que vamos a estar revisando un juego que me ha enviado la gente de game ever que es un estudio argentino de videojuegos en un juego llamado como ven juanito arcade mayem un juego realmente entretenido diría que también por así decirlo con alguna innovación en sus mecánicas más allá de que el juego nos trae de vuelta esta mecánica de el ghals panic que es un juego de arcade muy muy conocido muy antiguo donde tenemos que disparar a este bueno los enemigos que van cayendo del cielo después ahora lo vamos a ir viendo juntos pero quería bueno agradecerle a la gente de game ever y por supuesto vamos a hacer una review aquí este en esta primera toma de contacto o sea vamos a ver cómo es el juego después yo voy a dar mi opinión como como solemos hacer en este tipo de vídeos quería decirles también que el juego tiene un muy buen diseño ya lo van a ver y está muy bien se nota que tiene mucho cariño y mucho trabajo puesto encima ahora lo van a ver pero bueno yo sinceramente no jugué mucho el juego habré jugado unos 5 o 10 minutos como para ver que funcionara bien pero este lo que pude ver por arriba es eso pero después ya les digo al final del vídeo cuando ya podamos tener un poco más de hora de tiempo de juego encima este les voy a dar mi opinión por supuesto bueno ya mismo nos metemos entonces con juanito arcade mayhem bueno vamos a seguir al tema arcade bueno vamos a poner voy a poner el tutorial para que ustedes lo vean bueno el juego también está en castellano yo lo tengo puesto en inglés pero porque viene configurado así bueno el chico está jugando a los videojuegos cae un rayo así del del espacio y las clonocélulas se le meten en el juego bien dice funcionó y todavía tienes tus dos piernas bueno y si estamos dentro de la máquina arcade estos chips electrónicos son los que hacen correr los juegos ten cuidado algunas clonocélulas están viniendo disparales bueno como decía una mecánica muy similar al gals panic inicialmente bueno dice que ahora vienen unas más más grandes bueno dice que ahora vienen unas más más grandes bueno bueno como ven con la equis puedo puedo dashar bueno ahí agarramos la el arma mayhem que ven que tira doble bueno de alguna manera el plot del juego es que los videojuegos fueron infectados y nosotros tenemos que tratar de obviamente superar o resolver la infección que tienen esos videojuegos bueno vamos a ir al ya les digo ven el diseño del juego está muy bien los personajes y esas pantallas que tenemos entre nivel y nivel también están muy bien hechas bueno dice llegamos al primer videojuego que tienes que salvar obviamente que es el tetris por lo que estamos viendo bueno agarramos el maghem yo puedo destruir las piezas de tetris uy me pegó o las puedo empujar dice las mecánicas del juego han sido fuertemente modificadas por la infección dispara dispara bueno y Nooooo Bueno Vamos a ver un nuevo Lo que no me fijé es si las frutas me dan vida Bueno tambien tiene muchos logros de steam para aquella gente que le gusta por ahi poder superar los logros de los juegos uuuh ooooh Vamos Bien Perfecto eh Bueno vamos al siguiente nivel Uuuh Oh y aca Oh Bueno el juego se ha colgado esta pasando por esta yendo a través de los tiempos No las frutas no me dan no me dan corazón Oh Bueno ven ahi se vuelve como el tetris antiguo eh con las fichas de un solo color nooo dale ahi esta ahi vuelve al tetris mas joderlo uuuh bueno 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 parece que hay que concentrarse aca eh bueno como ves es un juego muy muy arcade muy la verdad que entretenido por supuesto como tienen que ser estos juegos no? digamos cuando uno va a hacer un juego arcade o cuando uno va a jugar un juego arcade lo que pretende es precisamente diversión rápida asegurada y este juego por ahora la esta teniendo bueno bueno no 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 Ay, me pase Me quedo un solo corazón Bien Bueno Nivel 3 Recuperamos Ah, no tenemos un máximo Bueno, pensé que teníamos un máximo de 4 corazones Ahora tenemos 5 O sea, como que si agarramos un corazón Y estamos al máximo Igual nos lo da Yo pensé que lo perdíamos Bueno, vienen enemigos más poderosos Uy, esto Uy, este dispara Bueno, desbloqueamos el survival mode ¿Por qué? Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno ¿Dónde le cae el fichas acá? ¡No! ¡Una empanada! La primera vez que vivo en un juego una empanada. ¡Uy! Bueno, para los que nos venden de pañal, no sé si es una comida muy típica argentina. O de otros lugares de Latinoamérica también, que por ahí no conocen lo que es la empanada. ¡Bueno! ¡Ojo acá que vienen juntos! ¡No! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woo! 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 ¡Ah, ya lo perdí! ¡Oh! ¡Cuidado! Mientras más corazones Obviamente que Mientras más puntos hacemos O cuanto más vida terminamos Más estrellita nos da Por supuesto Bueno, creo que son nueve niveles Así que Estamos cerca de pasar la primera parte Me refiero a que son nueve niveles Por cada videojuego Por cada videojuego que tenemos que salvar Bueno Desbloqueamos el survival Cooperativo Que este juego No lo dije Pero también trae cooperativo Con lo cual Eso siempre es una Es algo positivo Bien Nivel 7 Esperemos a ver Que pasa en el último nivel Si hay algún tipo de Jefe final O algo Dale Juanito No no Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Sin perder vida Y aparte Es muy importante Ahorrar las balas Del Marien Porque Yo me ponía a tirar a lo loco Antes Y Y la verdad Que el arma Es muy Es mucho mejor Que la otra Ay, me pegó Uh, me cayó la Me cayó la ficha No se puede decir No se puede decir Acá Uh Si Bien Vamos ahí Ay Bien Nivel 8 Según mis cálculos Es el anteúltimo nivel De este Uy De este De Va, no nivel Subnivel, ¿no? Ah apa Uy Uy K Uh ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos de nuevo. ¡Epa! Cuidado. ¡Vamos! No puede ser esto. No podemos perder. Me encanta la música. La música es espectacular. Se nota que ya estamos en un nivel bastante más complejo. Pero también yo hago cada estupidez. Me choco. Cuidadito. Cuidadito. Muy bien ahí. ¡Ay! El cuadrado. Cuidado. Cuidado que van a caer las fichas. Uy, la vida. Qué lío que es en pantalla esto, eh. Cuidado. ¡No! Vamos. No puede ser que... Ya perdí tres veces en el mismo nivel, eh. Vamos. Vamos a ver. Ahí. Va bien. Vamos. Vamos. ¡Uy! ¿Cómo es? Me cayó en el medio del marote. Vamos. Hay que estar muy atento. Claro, ¿no? Pero hay que estar muy atento porque... No solo a los enemigos, sino también a las... A las fichas que van cayendo. Bien. Bueno. Nivel 9. Pensé que este era el último. Se ve que no. Bueno. Vamos. No, me pegó el fueguito del... Eh, viejo. Bueno. Se va complicando, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, ahí, 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 a ver. ¡No! Uh, esto se va a llenar. Demasiado enemigo en pantalla. ¡No! ¿Qué hice? ¡Uh! ¡Uf! Como costó. Nivel X. No lo puedo creer. Lo hiciste, llegaste al nivel X del primer juego. Bueno, ¿y ahora qué? Dice, ¿Fue esa la última clonocédula que infectaba este juego? ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Mira! Algo está viniendo. ¡No! ¡Qué genial! Jajajaja. Hola Juanito, soy Trevor, el gorila gigante. Jajajaja. Dice, muy bien, su nombre es Trevor, no hay copyright. No hay violación al copyright aquí. Dice, ¿Necesitas ayuda tratando de encontrar las últimas clonocélulas? Ten cuidado, pueden lastimarte. ¡Uh! Oh! Bueno. Bueno. Vamos, eh Quiero que Presten atención A como está, o sea Lo bien que están Diseñados los personajes, ¿no? El El cariño y el tiempo Que se nota que le han puesto a esto, fíjense, miren Ahí Fíjense el El gorila Trevor, está muy, muy bien hecho No tiene nada que envidiarle A juegos De otra índole Ni de otros estudios, eh, muy bien Me gusta que se hagan juegos de calidad Así en el país, eh, la verdad que Me gusta mucho Bueno Cuidado Bueno, seguramente habrá que esperar Que la bola de metal Pierda todos los Toda la protección Para que podamos empezar a pegarle, ¿no? No, justo me puse abajo Yo también Bueno Bueno, bueno, bueno Parece que acá Vamos a tener que Ponernos las pilas Ponernos las pilas Uy, no Siento La verdad que Bastante mal lo mío Me puse justo abajo De donde iba a caer No sé por qué hice eso Con tranquilidad No puede ser No puede ser Me apresure Hay que tomarlo con calma Me mata que Juanito anda de pijama Porque se estaba por ir a dormir Bueno, atención ahora con la ficha de Tetris Es que acá no hay que Ay, Dios Acá no hay que perder vida Juanito, por favor Bueno Bien Bien Tuvimos suerte Nos cayó con dos corazones Bueno, igual Les aclaro que El nivel de dificultad Está puesto en normal O sea Se puede poner en fácil Yo lo puse en normal Pero bueno No ¿Por qué? Cuidado 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 Bueno Uy, zafamos Dale que acá hay que Los fuegos artificiales Típicos del Tetris Bueno Saqué 21 estrellas de 30 Acá está el Arkanoid Bueno Vamos a jugar un poquito más Como para ver este Destruir el escenario puede ser peligroso Que increíble esto Dice Oh, mi Dios Yo acostumbraba a amar este juego cuando era más joven Usa esa nave para tu ventaja Piensa que es una extensión de ti Bueno Vamos a dejar un hueco libre Para poder pegarle a las slimes Uy, me perdí el power up Bien Pausa Me perdí el power up Que caía por allá Ahí, bien Ahí Ah, esto es genial Ah, esto es genial ¡Woohoo! Y si esto te recuerda al juego favorito de tu padre Claro Porque es como un Es como un enemigo del Space Invaders La forma que tienen, ¿no? Que se hizo con los Con los loques del Arkanoid El flan El flan con dulce de leche Cae también, ¿eh? Pensé que si destruía Todos los bloques Terminaba Bueno, por eso no conviene destruir todos los bloques Porque también de alguna manera Nos protegen Oooo Increíble Oh no Me mataron Pero bueno señores Hasta acá Vamos a A tener esta gameplay De Juanito Fíjense esto Juanito Arcade My M Acá tenemos Wonderland Pillman Snow Kung Fu Kung Fu Blaster Bueno como ven Hay varios Varios niveles Y bueno la verdad que me gustó mucho Me parece un juego muy interesante Es lo que tiene que ser un juego de arcade Es un juego entretenido Que por ahí si tienen un rato para jugar Está muy bien también Porque hacen algunos niveles Y después lo siguen La verdad que muy muy interesante El juego de Juanito Arcade Mayen De la gente de Game Ever Como dije un estudio argentino En el cual bueno Sinceramente Tiene una calidad La calidad que a mí me sorprende La calidad del juego Está muy bien animado El diseño de personajes Es espectacular La música es fantástica Y por sobre todas las cosas Tiene algo muy interesante Que son las mecánicas del juego Las mecánicas que mezcla La mecánica del Gals Panic Que bueno Es en lo que está inspirado Este juego evidentemente Pero Trayendo también Toda la La mecánica De Lo que sería Los juegos al estilo Tetris Arkano Es decir que en cada nivel Que nosotros vamos atravesando Para En cada nivel Donde estamos De alguna manera Arreglando O sacando O limpiando Las clonocélulas De los juegos De los diferentes juegos Que fueron infectados Cuando Estamos en el nivel temático De ese juego en particular Usamos mecánicas De ese juego Original Como es el caso Del Tetris O del Arkano Como en los primeros Dos niveles que vimos La verdad Muy interesante Con guiños También a videojuegos Como fue La aparición Del mono Del Donkey O sea Como fue la aparición De Donkey Kong Y como fue también La aparición De Ese Enemigo De Space Invader En la pantalla Del Arkano Me gusta mucho Tiene algunas referencias Nuestras muy sutiles Como La empanada Esa que cae O el flan Que cae Es un postre Muy típico de acá Así que la verdad Me gustó muchísimo Y bueno Seguramente Lo voy a seguir jugando Por mi cuenta Y quizás Lo que Después haga Algún otro video En la sección De vida extra Donde quizás Les muestre Los Rejuegue Los últimos niveles De cada De cada Este De cada nivel O sea Si por así decir Los últimos sub niveles De cada nivel Para que ustedes Lo puedan ver Como son Las Las boss Fight Lo único Que le marcaría Un poquito Que A mi me hubiese gustado Que explote más El tema De las mecánicas Por lo menos En la pantalla Del Tetris Que Que tuviese O sea Digamos Que tuviese significado Hacer alguna ¿No? Unir un poco Las fichas Y también Que Desde mi punto de vista Por ahí Estaría bueno Que fuesen En vez de ser Nueve niveles Y el jefe final Por ahí Si fuesen Cinco niveles Y el jefe final Lo que reduciría Obviamente El tiempo de juego Del Del propio título Pero Desde mi punto de vista Este Me hubiese gustado más Pero la verdad Esos son dos Pequeñas cositas Que Que tengo para marcar Pero en líneas generales El juego Es muy Muy bueno Un juego de industria nacional Así que ya saben 10 dólares en Steam Gente La verdad que son 180 pesos argentinos Que Los gastamos en cualquier otra cosa Sería un dinero Muy bien invertido Para este Gran juego De Juanito Arcade Mayen Desde acá Les mando un saludo Esperemos Que Les gusta el video Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo Chau chau Y nos vemos en el próximo